El jueves 26 de marzo a las 22 horas comenzó la cuarentena en la comuna de Santiago. Pero a contar de este lunes a las 5 de la mañana, eso será parte de su nutrida historia. Esto porque Santiago avanzará a la fase 2 de transición y con ello se pondrán fin a 143 días de cuarentena. Bueno, de manera personal sí, yo estoy de acuerdo porque mucha gente ya necesita trabajar. Malo, súper malo porque ya estamos en cuarentena y veo mucha gente dando vuelta y cero control. Comercialmente hablando, perfecto. Ahora la seguridad hay que implementarla mucho más, es lo que veo. Hace semanas que Santiago, en virtud de sus buenos números, venía solicitando su paso a la fase de transición. Desde el municipio ya adelantan severos protocolos para el funcionamiento del comercio, un aumento de las fiscalizaciones y también de dotación policial para frenar el comercio ambulante. Vamos a estar en sectores como el Matadero Franklin con Carabineros, vamos a estar en el sector de Victoria, en el sector de Meix y por supuesto en el casco histórico con mayor fiscalización. El llamado que podemos hacer a la ciudadanía es a no salir si no es estrictamente necesario. Último mensaje, que también resuena en Estación Central, que igualmente avanza este lunes a la fase de transición. Con ello pondrán fin a 108 días de cuarentena. La apertura de centros comerciales será gradual y se pondrá especial cuidado en el funcionamiento de los terminales de buses. Y hemos llegado a acuerdo con operadores de publicidad de la comuna para que refuercen este mensaje a la comunidad en donde se sepa exactamente qué podemos y qué no podemos hacer en esta etapa. Con el paso a la fase 2 de Santiago y Estación Central serán 14 comunas en la región metropolitana en esta condición, lo que equivale a un 29,8% de la población regional, cerca de 2 millones y medio de personas sin cuarentena de lunes a viernes. Cifras que podrían aumentar ya que se analiza la situación de otros puntos. En posible paso pueden estar, podrían estar Talagante, Padre Hurtado, Recoleta, Peñaflor, por dar algunos ejemplos. Durante el balance diario, el Ministerio de Salud también informó que San Vicente de Tahuatahua, en la región de O'Higgins, entrará en cuarentena a contar de este viernes a las 22 horas. ¡Gracias!